¡Suscríbete! 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 Métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, métela, sácala, 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 sác Yo sigo dándole vuelta al mundo, copiaste Música de otro planeta Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Piernita para aquí, piernita para allá Moviendo la cintura, pam, pam, pam Métela, sacala, métela, sacala Mete la pierna, sacala pierna Métela, métela, sacala Mente la pierna, saca la pierna Bounce Monde dure body to the beat Monde dure body to the beat Pernita para aquí, pernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Pernita para aquí, pernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Pernita para aquí, pernita para allá, moviendo la cintura, pam, pam, pam Pernita para aquí, pernita para lá, moviendo la cintura,松 sizballa, com, pam, 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 pam ¡Gracias! 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 ¿Qué tal ahora vamos a hacer? ¿Qué tal ahora vamos a hacer? ¿Vale a todos para el cerro? ¡Vale a la ciudad! Me gusta el bácalá Me gusta el peor nero Me gusta la carne Me gusta el canisero Me pide la piscón Me gusta el panuero Me está viviendo el fuego Me gusta el bácalá Me gusta el peor nero Me gusta la carne A la mujer del canisero Me pide pistola A la mujer del patrullero Me está viviendo fuego La mujer del marinero Quiere ancame La mujer de karateka Quiere golpeame La mujer del chofer Quiere palacame La mujer del herrero Quiere hierrame La mujer del extranjero Quiere monimé La mujer del manicero Pucurúchame La mujer del panadero Quiere flautame La mujer del campinero Quiere un trago Me gusta el bácalá La mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del canisero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está viviendo fuego Me gusta el bácalá La mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del canisero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está viviendo fuego Quiere mortero La mujer del cocinero La típica vallo Para la mujer del cochero Quiere tocar los timbales La mujer del humbero Mi jefa Quiere micrófono Quiere zapatero Quiere zapato La mujer del tabaquero Quiere tabaco Quiere ese rollo La mujer del pelarín Se fue con un guapo Para la mujer del masaquita La mujer del pesita Quiere estar estirón Pise triste Espada paralela Alapao Quiere lo que es abormao La mujer del pescador Quiere pescao La mujer del borracho Quiere patrullao Le gusta el bácalá La mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del canisero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está viviendo fuego Me gusta el bácalá La mujer del pelotero Le gusta la carne A la mujer del canisero Me pide pistola La mujer del patrullero Y la del bombero Me está viviendo fuego Esto es pa' Puerto Rico Pa' Colombia Pa' Panamá También pa' México Le gusta el bácalá La mujer del pelotero De marugá De marugá Y con aguas dientes Y se besagua Esta es mi cuba Que rica esta Que para bailar Y para gozar Y mi carnaval Hay de marugá Con aguas dientes Y se besagua Y que rígó, y que rígó Y que rígó, y que rígó 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!